Vamos a tener que ir a comprar comida vegana, perro. Hecho a base de plantas. Full vegano, amigos. Uh, el banana explica tiene un olor riquísimo. Y esto tiene un olor, un olor. A ver, ahí lo sacamos del horno. Para mí están... Sala carne. Gente linda. Qué lindo amanecer con un día así. Hoy me levanté con ganas de ser vegano. El tema de despertarse y tener ganas de ser vegano, cuando toda tu dieta básicamente se basa en comer carne, es que no tenés nada vegano en tu casa. Así que vamos a tener que ir a comprar. Puedo safari y desayunar con una banana. No mal piensen. Pero vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué opinas, Kevin, de esto. También los invito a que me sigan en mi Instagram, que es Fran, que me sigan en Facebook, que seguramente ahora esté en vivo en Facebook. Así que cuando termine este video, vayan todos a mi Facebook, que estoy en vivo. Y bueno, acá les dejo otras redes como TikTok y todo. Pero si quieren que siga haciendo videos diarios todos los días, como estoy haciendo ahora, vénganse a mi Facebook. Estamos en vivo cuando termine este video. ¿Cómo va, Kevin? ¿Qué? Uy, ¿qué onda? ¿Estás grabando? Estás re quemado. Sí, estoy subiendo cosas. O sea, estamos trabajando. Seguramente en el momento en que estemos subiendo este video, Kevin también haya subido uno a su canal. Así que cuando termine este video, vayan a ver el que subía el canal de Kevin. Y tengo un secreto que contarte. ¿Por qué estás grabando? Porque tengo una idea. Hoy tengo ganas de ser vegano. Ver vegano, eso. ¿Cómo vegano? ¿Tipo vegano en todo sentido? O sea, podés ser vegetariano, que comes carne. Omnívoro es que comes de todo. Carnívoro es que solo comes carne. No, omnívoro no comes de todo. Sí, omnívoro. Te caes a pedazos, amigo. Y vegetariano, podés comer derivados de animales como huevo. Y vegano no comes nada que tenga que ver con un animal. Entonces, se me ocurrió desayunar una banana. Yo lo que hago por lo general es desayunar yogur o huevos. ¿Vegano no es nada, amigo? Pero, a ver. Yo ya desayuné y me hice una leche. Leche no es vegana. Leche de almendras es vegana. O la de soja. Pero esta no. O la de soja. Esto no es vegano. No hay nada vegano. Amigo, ¿vegano es vegano? Vegano es el que los mandó a la vez. Como vegano, literalmente esto es vegano. ¿Qué es eso, amigo? ¿Pan de carne? Voy a comer una banana y una manzanita. Pan, pero no voy a desayunar pan. Voy a desayunarme una bananita y vamos al super a comprar. ¿Qué te parece? Chicos, me acabo de dar cuenta que tenía una caja de burger que se va para acá. Me había quedado la caja que anoche pedí delivery. Eso claramente no es vegano. Yo sé que ustedes son morbosos. No les voy a mostrar cómo me da como. Voy a pasar a cuando lleguemos al supermercado para comprar el almuerzo, la merienda, la cena y todo lo demás. Vamos a tener que ir a comprar comida vegana, perro. Yo no voy a comer comida vegana igual. Acá el que está haciendo el reto de las 24 horas sos vos. Hoy me siento vegano. Yo me voy a comprar un bife de chorizo y mientras vos te comes unas lentejas yo me como tremendo bife de chorizo. Ya estamos en camino, estamos saliendo del barrio. Bueno, ahora vamos a ir al super. ¿Qué comida podemos comprar? Tendremos que buscar en el celu. Fijate en el celu qué comida se puede comprar vegana. Son todas lentejas y cosas de las latitas. No me gustan eso. ¿Atún no es vegano? No, el atún no es vegano, amigo. Pero, amigos, ¿cómo va a estacionar así ese auto? Ese no es vegano. Ese es ultra vegano. Vamos a comprar dos ensaladas, no sé, vamos a ver lo que hay. Ya estamos. Adentro, no se puede grabar acá, pero no pasa nada. Encontré esta leche de al menos 100% vegetal. Así que vamos a usar esta. Miren chicos, tenemos ahí helado este hecho a base de plantas. Este es de qué? Es de chocolate. Yo soy vegano en este tiempo también. Sí, ahora me quiero ayudar. No, pero llévate una banana. ¿Una de banana? Sí, para probar. Bueno, llevo una de banana. Y encontramos estas que dicen que no son hamburguesas. Hecha a base de plantas. Ah, hace de plantas, joya. También tienen milanesa de soja. Bueno, hay un montón para comer. Medallones de calabaza, avena y chía. Vamos a comprar una not burger. Tienen pinta picante. A ver, vamos a comer una. Vas a comer, yo no. Hecha a base de plantas. Hecha acá, mira, para que no nos creen. Ahí, hecho a base de plantas. Full vegano, amigos. Kevin, abrí el baúl. Miren esto, miren cómo abre el baúl. Comida full vegana, ensalada. La verdad que esto de ser vegano no es una gran idea. Kevin, se nos está preparando. Yo, lamentablemente, tengo que comer comida vegana. Que, ojo, no está mal. Banco a los veganos, pero quisieron un pedazo de carne. ¿No tenés un pedazo de carne para darme? Hostia que no pude. ¿Cómo es eso? Lo tengo que alimentar. Tengo que alimentar mucho. ¿Sí? No hay manera que me llene con plantitas. O sea, ¿serías un vegano medio medio? ¿Por qué? Porque los veganos... Los veganos comen broco. Oigan el plástico. Los veganos creo que son veganos porque también por el medio ambiente. Y el plástico hace más en el medio ambiente. Tipo, sos un vegano mentiroso. La definición de vegano es que comen. Verda. Ah, no sabía eso. Mi profesora de lengua de la secundaria era vegana. Nos contaba. Tipo, cuando apenas llegaba, nos decía antes de la clase, nos decía que llegaba vegana. Y después teníamos la clase. Pero siempre nos decís que era vegana. Yo creo que comer eso te hace miedo, boludo. Amigos, no me voy a llenar ni loco. Así que volvemos para... ¡Una bomba! Ahora vamos a volver para la merienda. Espero que sea pronto porque no me voy a llenar ni loco. Creo que el heladito me va a salvar. Tiene un olor hasta feo la comida. Sí. Por ahora estoy sufriendo. Yo sé que cuando me coman las hamburguesas, ahí lo voy a pasar mejor. ¿O no? Amigos, estamos en la merienda. Y para eso yo tengo mi cucharita azul bien de boca. ¿Qué bien tiene su cucharita? Bueno, y vamos a comer esta rica merienda. Tenemos acá dos helados. Veganos. Ahí está, dice. ¿Tendrá gusto de verdad lo que dice? Hecho a base de plantas. Así que vamos a probarlo. Primero este es de chocolate. Chocolate chips y este es banana split. Y yo estoy tomando un cafecito también, chicos. ¿Y qué dice? Está tomando un café que no es vegano porque es con leche. No es vegano, pero no importa. Ah, sí, es con la leche de almendras. En realidad no le puse leche con agua. Es un café café sin leche. La leche de almendras yo ya la probé porque siempre que voy a Starbucks pido esa leche. Está muy buena. No sé qué se puede pedir. Sí, le digo. Puede ser con leche de almendras, queda más rico. Hagan la prueba. ¿Ole, a ver? Uy, el banana split tiene un olor riquísimo. A ver. Chocolate chip. Banana split, chicos. Miren esto, vamos a probarlo. Un helado de banana split, chicos. El dulce de leche es un poco más distinto, pero está buenísimo. Me lo comería entero. El helado tiene como una textura, como que es un copo de nieve, parece. Yo esto no lo estoy entendiendo, amigo. Es como un chocolate, pero de mousse. A mí no me gustó, porque no me gusta el mousse de chocolate, pero es más mousse de chocolate que chocolate. Bueno, ahora vamos a probar el de chocolate, el de chocolate chips. Miren esto, eh. Probá. Para mí es un mousse de chocolate. Miren esto, miren esto. Es un mousse. ¿Lo probaste con las chips? Sí, lo probé con las chips. Es como les digo, chicos, miren. Este se debe parecer más a lo que es un helado normal de banana. Sí, este, chicos, es como un postre mousse, pero tiene chips. Igual, chicos, es helado, pero no tiene la textura del helado. Es como más suave. Es como que la textura es más... Más de postre. Más parece un telgopold. Zafa, zafa, zafa. El del banana split, el gusto es el mismo, casi. Igual para la meredad me estoy cagando de frío. Estoy tomando un café y helado. No, lo que te vas a estar cagando es de otra manera con un café y helado. Bueno, amigos, es hora de preparar la cena. Mira, esto tiene menos pinta de hamburguesa. Miren lo que es. Kevin, te tiraste un dope. ¿Y esto tiene un olor? ¿Un olor? Hay que ponerlo 5 minutos en el horno y a ver qué pasa. Ah, amigo, esto es una... ¿Cómo? Está todo pegado. Estas son las hamburguesas, chicos. Fran pone sus primeras hamburguesas al horno. Lo peor es que esto es lo primero que cociné desde que llegué a la casa. No sé cuándo vengan que viví, pero esto es lo primero que puse en el horno. Todo mierda de... Todo de Nibeli. Todo mierda carnívora. Hay que ser vegano. Voy a tomar esta agua. Esto no es lo que gana el agua. ¿El agua es de lana? El agua es vegana. ¿Cómo no va a ser vegano? Es vegano el agua. Aprendiendo todos los días cosas nuevas. ¡Ve, ole, ole, ole! ¡Ve así! ¡Ve así! Ya pasaron más de 5 minutos. Hay que dar vuelta esto. ¿Esto se prendió? ¿Se apagó? ¡No! Bueno, amigos, ahora sí. Tiene que estar pagando vueltas ya esto. A mí tiene un olor horrible. No sé nunca si están hechas. Tiene un olor asqueroso. Posta que es asqueroso. Es lo que hay. Hoy, un día vegano, vamos a ver si aguanto dos días. No creo que aguante dos días. Chicos, no sé si se ve el humo que hay. Bueno, a ver, ahí los sacamos del horno. Para mí están. Sí, sí, están. Sí, mirá. Se quedaron pegadas en el horno. Había que ponerle aceite. Pero bueno, ahí están. Ahí están las hamburguesas, chicos. Miren esto. Póllelo a ver. Aunque tenga gusto a carne, que soy solo no lo tiene. La pinta ya da la baja. La pinta la baja, pero vamos a probarlo. ¿Sabe a carne? Tiene un gusto que se asemeja mucho a la carne. Pero no es carne. Obviamente no va a ser carne. Pero es como, ¿viste la carne cuando, no sé, te hace una hamburguesa y te sobró y la comes fría? Y el gusto te queda. No es algo que digo, no me gusta. No, eso si no tienes para comer, lo comes. Claro. O una hamburguesa. O una hamburguesa. ¿Eh? No sé si tiene adentivos o no. No, no es una hamburguesa ni un pedo. Tipo, para mí la gente que come eso, que te dice, porque yo tengo un montón de amigos que se me dan y me dicen, es igual a la carne, no rompa las bolas. Digo, no, Eduardo, es porque vos estás acostumbrado a comerla y capaz ya te pensás que ese es el gusto de la carne. Porque para mí los veganos piensan que ese es el gusto de la carne. Y ese no es el gusto de la carne. Mira, yo les voy a ser sincero. Si estuviera muy metido con el medio ambiente y con toda la movida de cuidar a los animales, si no quisiese matar a ningún animal. Es la cadena alimenticia. Sí, es la cadena alimenticia. O sea, es natural comer animales. Los animales se van a matar entre ellos también para ir comiendo. ¿No se ve? Es normal eso, tipo, what the fuck. La realidad es que si ustedes quieren que no muera ningún animalito y quieren comer vegetales y están bien con eso, esto zafa. Imagínense si estaríamos con los dinosaurios. ¿Qué le diríamos? No, Tiranosaurio Rex. O sea, tendrá que ser vegano, Tiranosaurio Rex. Y si me va a hacer... Y me va a comer, ¿entendés? ¿Un asado de Tiranosaurio Rex habrá sido rico? Yo creo que debe ser re dura la carne de Tiranosaurio, porque son como medio reptilianos, ¿no? No, la voy a probar. Mirá como me da vueltas. No, la voy a probar. A mí yo soy carnívoro, no como vegetales. Es verdad. Si se pide carne, le dicen con qué quiere acompañar. No, no, quiero carne. Sin queso, sin nada. Carne, pan, pan. Si se pide hamburguesa, se la pide sin queso, sin nada. Pan, carne. Terminamos acá el video. Les recuerdo que... Estamos en Facebook Live. En este momento estamos en Facebook Live. O sea, terminamos con esta hamburguesa y nos fuimos ahí a aprender. Seguramente estamos en vivo porque todos los días prendemos en Facebook. Acá les dejo el link para que vayan a Facebook. Está en mi comentario fijado. Está en la descripción. También les dejo nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro TikTok. Pero bueno, vengan a Facebook que vamos a estar en vivo. Y jugamos. Y jugamos a todo lo que quieran y también contestamos todo lo que pregunten. Nos vemos ahora todos los días video y todos los días en Facebook. Los quiero. Corté el video y me quedé comiéndola. Denle una oportunidad. Sobre todo si les importa cuidar a los animales, lo vegano. Denle una oportunidad. ¿Vos usan animales, sabías? Zafa. Está bastante bien. Sobre todo si hay hambre.